Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, me permitirá comenzar diciendo que hay vida más allá de Cataluña y hay a veces árboles y bosques que impiden ver otros árboles y otros bosques. Se lo diré, hablaba usted de que ha habido en Cataluña intimidación, insultos, agresiones. El domingo en Valencia hubo intimidación, agresiones, insultos y ni un solo identificado, ni un solo detenido. Hay una noticia que también puede que pase desapercibida esta semana con todo este alud de noticias de Cataluña y es que el fiscal pide la condena del Partido Popular. Que no se nos olvide, el fiscal acredita que el Partido Popular se financió. Son noticias que a veces se sepultan y que es bueno recordar. Yo creo que si usted, en fin, fuera honesto, se preguntaría ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuánta parte de culpa me corresponde a mí en haber llegado hasta aquí? Y si fuera honrado con sí mismo, reconocería que usted tiene mucha parte de culpa por sus acciones y por sus omisiones. Sus acciones no empezaron en el 2012, empezaron mucho antes y sus omisiones, en la mayoría absoluta, nos han llevado hasta aquí. Y, por tanto, gran parte de la culpa la tiene usted. ¿Y ahora qué? Se había pedido un gesto. Se había pedido que no hubiera reacciones irreversibles. Desde Europa, el presidente del Consejo Europeo lo pedía. Se lo pedía al señor Puigdemont. Bien, no ha habido declaración unilateral de independencia. Se veía ayer en las caras de la CUP. Se veía ayer en las caras de muchísima gente que estaba a las puertas del Parlamento. Lo dicen los diarios europeos de referencia. Lo dice el IBEX o el Mercado de Futuros que han subido. Por tanto, no hubo declaración unilateral de independencia. Si no ha habido, se abre una oportunidad. Se abre un espacio. Un espacio para escuchar, para dialogar, para consensuar. Me permitirá esta palabra. Para seducir, para persuadir, para ilusionar. Hay muchos matrimonios que viven juntos toda la vida porque quieren. Pero seguro que practican todos estos verbos. Seguro que hayan un punto de equilibrio en todos estos verbos. Lo que no funciona, lo que nunca funciona, señor Rajoy, es decir, eres mía, solo mía. Eso nunca funciona. Eso nunca funciona. El presidente del Consejo Europeo, señor Donald Tusk, le pedía ayer que buscase una solución sin recurrir a la fuerza. Sin recurrir a la fuerza. Y, además, hacía una apelación al diálogo. Hacía una apelación al diálogo cuando decía que la fuerza de los argumentos. Mire, tiene que abrir un diálogo para resolver el problema catalán. Pero no solo el problema catalán. Porque no solo hay patatas vascas, euskalpatatas o patatas catalanas. Hay patatas valencianas, murcianas, de las Baleares. Hay muchas patatas aquí. Y tiene que encontrar una solución territorial para todas esas patatas. Un segundo. Guarda en silencio, por favor. Guarda en silencio. Tiene que encontrar una solución para esas patatas, para nuestro sistema de financiación, que lleva años sin que lo haya resuelto. Acabo. Allí en mi tierra hay una campaña de apoyo al uso del valenciano. Nuestra lengua cooficial. Y es una palabra que a mí me gusta, es una campaña que me gusta mucho. Dice así. Construiré mil pons, mil vegais, sols, per estar amtú. Construiré mil puentes, mil veces, solo para estar contigo. Señor Rajoy, no haga caso del lenguaje bélico. Acabo, me quedan dos frases, señora presidenta. No haga caso del lenguaje bélico que hemos oído aquí. No haga caso de algunos discursos incendiarios. Señor Rajoy, construya mil puentes. Las veces que haga falta. Es la única manera de que este problema se resuelva de una manera pacífica y a gusto de todos. Muchas gracias, señora presidenta.